Yo ya tengo 34 años, entonces lo mejor es no seguir más y pararle y bueno, ahí vamos en la lucha. Ahí toca seguir en la lucha, seguir la que, guerreando no por esto, pero por otros lados. Bueno, lamentablemente no se pudo en esta vez, no se pudo, pero la vida, la vida sigue. Así que yo creo que ya me va a retirar, ya no sigo más. Ahí le cedo el paso a otros boceadores que vienen en camino, pero ya no, no le sigo más. Aquí ya los golpes no son vitaminas.